Es pasada en ya os voy a explicar como en una misión desplazaros de un lado a otro sin tener que tocar más, simplemente os le dais al botón cuadrado grande, le dais a cámara cinematográfica y por el mismo GPS del radar va a ir el caballo solo y no tenéis que tocar nada de nada, para cuando sea un viaje largo y estéis harto, le dais ahí, de gustito.